La moda es una expresión artística. Siempre he tenido interés por el arte en todas sus manifestaciones y me parece que la moda reúne un poco de las distintas aristas o manifestaciones del arte. Ahí hay pintura, ahí hay escultura, ahí hay música, hay poesía. Por eso me gusta la moda. El style es una manera de ver la vida, de vivir la vida, de gozarse la vida con intensidad. El style no está en las cosas lujosas o en el dinero. A veces está en un abrazo, en las cosas más sencillas, en compartir con los amigos. Pero es más que todo una visión de la vida, de la felicidad, de lo que nos rodea, de lo que queremos ser, hacia dónde vamos y por supuesto el compartir con la gente que queremos. Yo he desconfiado siempre de la gente que no le presta atención a eso. Me genera mucha suspicacia. Quien no se quiere a sí mismo, difícilmente quiera a otro. Hay que cuidarse. Si hay un buen fondo y hay un buen envoltorio, pues la combinación es perfecta. La moda es esa. La moda es eso. Una manera de expresarse, de adornar lo que va por dentro. Entonces cuando la gente no se cuida, no hace lo que tiene que hacer para verse bien, que no necesariamente tiene que ser con lo más costoso. Porque insisto, el buen gusto no tiene nada que ver con el dinero. Esa persona me genera desconfianza. Hay que quererse a sí mismo para querer a los demás y tenemos que vernos bien, lucir bien, para afrontar la vida como corresponde y además con la actitud que debe ser. Gente que no le tenga miedo a expresarse, a ser lo que es. Hombres que quieran ir hacia adelante a pesar de la adversidad. Que si se caen, lo vuelvan a intentar. Porque solamente fracasa el que deja de intentarlo. Ese es el tipo de hombres que queremos vestir. Que tengan corazón, ardentía, pero sobre todo pasión por la vida. Significa en español siempre adelante. Uno no puede parar, no te puedes detener. Tienes que seguir en constante cambio, evolución. Tienes que seguir en la lucha día a día. No te puedes dejar golpear y acabar por la adversidad. Porque precisamente la vida consiste en sortear la adversidad para enfrentarla con toda la ardentía y para salir adelante. Por eso la colección se llama Siempre Avanti. Y es la evocación de esa filosofía de vida que siempre teníamos. Bueno, no solamente en Italia, porque la colección y cada pieza tiene un nombre de ciudades de Italia. Sino también en ese espíritu del hombre colombiano que es combativo, que es fuerte y que quiere salir adelante. El colombiano es muy especial. Es gente apasionada, que tiene en su corazón la constante necesidad de evolucionar. Y eso fue parte de la inspiración para esta maravillosa colección de Siempre Avanti. Encontrarán chaquetas como esta, corbatas, camisas, pañuelos, bufandas. Y todos estos materiales son italianos y la confección es colombiana. ¿Y por qué la confección colombiana? Hombre, porque la mano de obra colombiana es maravillosa. Y así combinamos lo mejor de los dos mundos. El arte del manejo de las telas, de la lana, de la seda, del algodón en Italia, que es toda una tradición de más de 5.000, 6.000 años, con esas manos mágicas que tiene nuestra gente en Colombia, con ese encanto que tiene el colombiano para ponerle atención a los detalles. Me parece que es la fusión de los dos mundos. De ese mundo italiano que tiene tanta historia con el diseño, que tiene tanta tradición con la mano de obra certificada colombiana. No en vano, las grandes marcas del mundo buscan que sus productos sean manufacturados en Colombia. Tenemos la seda, que es una seda estupenda, de una calidad absoluta. Tenemos también los distintos tipos de lana con las que fabricamos las chaquetas. El algodón, por supuesto, con el que se hacen estas camisas, que tienen un cuello propio. Este es un cuello que está entre el cuello italiano y el cuello francés. Este es un cuello style, diseñado por nosotros, para nuestros stylos, porque queremos hacer cosas diferentes que guarden parámetros de la tradición, pero que al tiempo sean lanzadas y además de eso, vanguardistas. Y esos materiales, sin duda alguna, hacen la diferencia en nuestros productos. Imagínense ustedes, los mejores materiales del mundo con la mejor mano de obra. ¿Qué puede salir de allí? Una colección fantástica como la de Siempre Avance. No, no, esto es de toda la vida. Lo que ocurre es que esta es la materialización de un sueño. Pero yo siempre, como un hombre que ha tenido sensibilidad por el arte, la he tenido, por supuesto, por una de sus expresiones, que es la moda. Siempre me ha gustado. Yo me vestía diferente a todo el mundo, desde siempre, desde que era un niño. Y siempre tratando de buscar la combinación perfecta. Yo vengo de una familia, por ejemplo, mi padre tiene que vestirlo mi madre. De esa generación, las mujeres le sacaban la ropa. A mí mi mujer nunca me compró ni un par de medias, porque yo sé exactamente lo que me viene, cómo combinarlo, cómo utilizarlo, y también las oportunidades en que debo lucir ciertas prendas. De tal suerte que es una habilidad que se tiene, como la habilidad musical, como la habilidad para las letras. Es una expresión del arte, y yo, sin duda, tengo sensibilidad artística, y una de esas manifestaciones del arte es la moda, y a mí siempre me ha encantado, porque, insisto, es la combinación de todas las anteriores. Si ustedes analizan con detenimiento el asunto, verán que en la moda hay música, hay literatura, hay pintura. Para decirlo de otra manera, la moda es la síntesis del arte, porque en la moda confluyen todas las expresiones artísticas de una manera u otra.